... Le propongo que vayamos al encuentro de una maestra pastelera que tiene una debilidad muy particular justamente con el chocolate y que oportunidad ¿no? para introducirnos en ciertos o determinados secretos Ahí vamos Si vos no tendrías que definir el chocolate en el mundo de la pastelería artesanal ¿Te sería difícil? Me sería muy fácil porque el chocolate es la estrella de la pastelería Yo diría que es casi, es la artista principal de la pastelería porque siempre tiene como un lugar muy central dentro de la pastelería en general tanto la pastelería vanguardia como la pastelería tradicional el chocolate siempre fue como el personaje principal a tratar Yo creo que debe tener que ver con que tiene aromas muy particulares que son muy difíciles de comparar con cualquier otro ingrediente Tiene una ductilidad y una versatilidad que otros ingredientes no tienen Es fácilmente combinable ¿Cómo se da cuenta el consumidor? ¿Qué le decimos a esa gente para que tenga presente que ese chocolate sea un buen chocolate? Te diría las dos más fáciles para una persona que no tiene mucho conocimiento del producto Lo que primero y lo más fácil que se va a dar cuenta para ver una buena calidad de chocolate es el color Un chocolate que tiene un color bien intenso a cacao o sea, visualmente, cuanto más intenso es el color chocolate más porcentaje de cacao probablemente tenga sin ser un gran experto en el tema Lo segundo es un chocolate que tiene que y lo más importante de todo esto se tiene que diluir en el paladar rápidamente se tiene que por la temperatura del paladar por el punto de fusión que tiene un buen chocolate tienes que poder, digamos, traerlo y tiene que ser algo como una seda cuando queda el paladar revestido del chocolate en realidad lo que está revestiendo el paladar es la mala calidad de un chocolate es un chocolate que está hecho con aceite hidrogenado y no con manteca de cacao esto que a nosotros nos parece, en palabras, algo muy técnico hace que en realidad partas de un chocolate muy malo a un chocolate muy bueno y también tiene que ver con algo más saludable un chocolate hecho con manteca de cacao es mucho más sano para el ser humano que un chocolate hecho con aceite hidrogenado y te vas a dar cuenta enseguida en el paladar por el sabor, porque se te va a diluir es decir que no se te tiene que pegar en el paladar no se tiene que quedar pegado en el paladar lo tenés que saborear y sentir el sabor y lo otro vas a sentir un gran, intenso sabor a chocolate cuanto mayor es el sabor a chocolate mejor calidad de chocolate tenés en boca la Argentina tiene una tendencia al chocolate más bien dulce tenemos un paladar todavía acostumbrado a un porcentaje bastante elevado de azúcar lentamente está ingresando las tendencias de afuera de utilizar chocolates un poco más amargos y como te comentaba antes el porcentaje también de cacao hace que sea un chocolate también más sano además de mejor calidad, también más sano y algunos argentinos están empezando digamos a consumir chocolates un poco más amargos te diría de cualquier manera que es una vertiente mucho más europea la del chocolate más amargo los argentinos todavía estamos un escalón más abajo ¿Vos considerás que en chocolatería hay que especializarse o no es necesario? yo creo que es una especialización sí, yo creo que es casi como una materia aparte el chocolate hay, hay, podemos hacer una excelente pastelería sin tener grandes conocimientos de chocolate te diría que estás en el límite me parece que conocer mucho sobre el chocolate ayuda a hacer una pastelería mejor a mi entender y por supuesto ni hablar con respecto a la parte de decoración o sea, yo poder decorar con un muy buen chocolate voy a tener un producto mucho más artesanal y mucho más rico de sabor que si utilizó un chocolate de menor calidad y estas cosas te las dan en realidad el conocimiento por eso creo que sí es importante este, el conocimiento de la chocolatería para un maestro pastelero bueno, les voy a contar un poquito sobre el chocolate para poder, bueno, primero básico y principal es que no templamos cualquier chocolate el proceso de templado es un proceso que se hace solamente en manteca y cacao que es lo que va a hacer que este chocolate una vez que yo lo derrita sea estable a temperatura ambiente vamos a ir a templar el chocolate el chocolate blanco en este caso va a ir a derretirse puede derretirse en baño María si fuera así lo voy a poner en una cacerola con agua caliente o en microondas que es lo que vamos a hacer ahora bueno, el chocolate blanco derretido en este caso en el microondas necesitamos llevarlo como ven, nuestro termómetro está marcando 41 grados entre 40 y 44 grados el chocolate blanco está subiendo hasta 42 la temperatura del chocolate para templarlo depende del tipo de chocolate que vamos a usar chocolate blanco se lleva a esta temperatura con chocolate amargo a unos 45 grados 48 grados depende del chocolate que estamos usando ahora lo que vamos a hacer es volcar tres cuartas partes de este chocolate porque lo que necesitamos hacer es bajarle la temperatura a unos 27 grados aproximadamente para luego poder utilizarlo en el caso del chocolate blanco a unos 28-29 grados una vez que lo tengo a esta temperatura más fría vamos a colocarlo en el bowl con el chocolate restante que está todavía caliente lo que estamos buscando aquí ahora es encontrar el punto intermedio de los famosos 28-29 grados en el caso de este chocolate blanco y ahora vamos a mezclar con ímpetu para amalgamar ambas temperaturas esta es la manera artesanal de templar un chocolate ahora que lo tenemos vamos a hacer alguna decoración para que ustedes vean las cosas que se pueden hacer volcamos parte del chocolate sobre un acetato limpio y luego vamos a agarrar un peine en este caso este es un peine profesional vamos a arrastrar sobre la mesada para peinar este chocolate remanente en un costado levantamos nuestro acetato y lo dejamos allí un minutito a que tome tomar significa que pierda su brillo y que lo pueda manipular sin que se me pegue en la mano esperamos que el chocolate tome que es lo que ya hizo ven que paso el dedo y casi no se pega muy poquitito o sea que ya puedo darle alguna forma cualquiera sea en este caso lo que vamos a hacer es un rulo y tengo dos opciones lo puedo dejar allí a temperatura ambiente más o menos a una temperatura estamos hablando de unos 15 grados o lo puedo poner en la heladera y esperar a que esto enfríe una vez que esto enfría ahora les voy a mostrar como lo soltamos y lo podemos utilizar arriba de un postre bueno les voy a contar como se hacen unas esferas de chocolate en este caso chocolate blanco con un colorante natural 100% natural que es un colorante colorado es un colorante especial para chocolate agarrado con mi dedito y lo voy a poner adentro del molde de policarbonato tenemos que golpear para que salga el aire de adentro del molde listo y así como está dejamos a temperatura ambiente de unos 15 grados hasta que cristalice o lo ponemos en la heladera media hora y salen al toque bueno ahora los vamos a unir vamos a colocar las esferitas de chocolate blanco que ya están templadas esto quiere decir que van a tener un buen crack en la boca que tienen brillo como verán y además en esta torta quedan lindísimas y muy elegantes y esta amigos ha sido otra edición de pastelería artesanal espacio periodístico que cuenta que cuenta con el auspicio de la cámara de confiterías de la HRCC y el sindicato de trabajadores pasteleros entidades fundamentales en la difusión y concientización de los valores de la pastelería artesanal artesanal de la